Desde que llegamos a este mundo, nos enseñan que ser buenos, dar y ser generosos es lo correcto. Pero, no te lo vas a creer. ¿Sabías que ser demasiado amable podría arruinar tu vida? Vivimos en un mundo donde no siempre obtenemos lo que damos. Personas generosas que se quedan sin dinero ni energía al dar sin cesar. ¿Estás en peligro sin siquiera saberlo? Descubriremos 10 cosas que pueden sucederte cuando eres demasiado bueno. Y te presentaré estrategias estoicas. Adentrémonos en el número 1. Tendrás expectativas poco realistas acerca de las personas. Los estoicos hacían hincapié en la necesidad de aceptar las circunstancias tal como son, sin basar nuestra felicidad en las acciones de los demás. Al dar sin esperar mucho a cambio, evitas la decepción y practicas el desapego emocional, lo que conduce a una mayor paz mental. A menudo, damos con la esperanza de que otros actúen de la misma manera, lo que puede llevar a la desilusión. Esperas que los demás hagan lo mismo. Difícilmente somos generosos de manera completamente desinteresada. A veces, de manera consciente o inconsciente, esperamos que los demás respondan de la misma manera. Esto puede llevar a que las personas den por sentado que tú puedes ocuparte de todo, tanto en sus vidas como en la tuya. Continuando con el número 2, aquí hay algo que debes tener en cuenta. Las personas empezarán a esperar que siempre les des algo. Los estoicos nos recordaban que el verdadero valor proviene de actuar en consonancia con la virtud y la razón, no simplemente cediendo a las expectativas de los demás. Practicar la moderación y dar de manera equilibrada, es clave para mantener el control sobre tus acciones, y evitar caer en hábitos que desgasten tu bienestar emocional. ¿Has escuchado alguna vez eso de que los seres humanos somos criaturas de costumbres? Es una verdad universal. Los humanos tienden a acostumbrarse a una rutina, a la dinámica de la vida, y a la sinfonía de cosas que ocurren a su alrededor. Esta tendencia al acostumbramiento, es la que nos lleva al concepto de la zona de confort. En pocas palabras, si te acostumbras a dar todo el tiempo, las personas comenzarán a esperar que lo hagas sin cesar. Esto significa que asumirán que puedes hacerlo todo, y como resultado, dejarán de cumplir con muchas de sus propias responsabilidades. El problema, si permites que esto suceda, corres el riesgo de no valorarte a ti mismo. Siguiendo con el número 3, algo importante que debes tener en cuenta es que tus prioridades pueden quedar pisoteadas, si no estableces límites claros. Los estoicos siempre enfatizaban la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Esto implica que debes aprender a establecer límites, y dar prioridad a tus propias responsabilidades para mantener un equilibrio en tu vida. De lo contrario, podrías sacrificar tu autenticidad y bienestar en favor de otros. A veces, cuando te entregas por completo a las prioridades de otras personas, puedes estar huyendo de algo dentro de ti que te causa dolor y miedo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las emociones que experimentas cuando pasas un fin de semana en soledad, o cuando vuelves a casa cada día sin nadie esperándote? Si te sientes incómodo en esos momentos, es posible que estés utilizando la ocupación constante como una vía de escape, para evitar enfrentarte a tus propios pensamientos y sentimientos. El impacto puede ser doblemente perjudicial. Ahora, en cuanto al número 4, es importante entender que si no estableces límites claros, corres el riesgo de que te perciban como débil, y en consecuencia, te traten de esa manera. El estoicismo, nos enseña la importancia de cultivar la fortaleza interior, y el autodominio. Al establecer límites y practicar la autodisciplina, puedes demostrar a los demás, que estás comprometido con tus propias responsabilidades y valores. Lo que te ayudará a ganar su respeto, en lugar de ser visto como débil. Es cierto que si te vuelves demasiado complaciente, y siempre estás dispuesto a ayudar en exceso, las personas podrían empezar a considerarte, una especie de autoridad en el tema en el que colaboras con ellos. Sin embargo, paradójicamente, podrías estar proyectando la imagen opuesta, la de alguien débil, como el antagonista de un líder. Recuerda que establecer límites de manera firme pero respetuosa, es esencial para mantener tu fortaleza interior, y la percepción que los demás tienen de ti. Te ayuda a mantener el equilibrio entre ser generoso, y mantener tu propia integridad y bienestar. El número 5 es un aspecto crucial a considerar. Te encontrarás rodeado de personas que solo acuden a ti cuando necesitan algo. El estoicismo nos enseña a apreciar el discernimiento y la sabiduría, al elegir a quienes ayudar. A través del autodominio y la objetividad, podemos distinguir entre las personas genuinas y aquellas que buscan aprovecharse de nuestra generosidad, evitando así desperdiciar nuestras energías en situaciones improductivas. El número 6 es una pieza fundamental en este rompecabezas de generosidad y autopreservación. Al ser excesivamente generoso, atraerás a tu vida solo a personas que necesitan, pero nunca a aquellos que están dispuestos a dar. Piensa en las personas que llegan a nuestra vida, como respondiendo a las vibraciones de nuestra energía. Si estamos vibrando en una frecuencia baja, atraeremos a personas negativas, pesimistas y con intenciones oscuras. Por otro lado, cuando nuestras vibraciones son altas, atraemos a personas llenas de energía positiva, generosas, entusiastas, trabajadoras y alegres. Es por eso que, cuando damos de manera indiscriminada, perdemos tanta energía que empezamos a vibrar en una frecuencia baja, lo que atrae a personas necesitadas e incluso aprovechadas. Estas últimas no tienen la intención ni los recursos para ayudar, solo llegan a extraer lo que puedan de nosotros y luego desaparecen sin siquiera agradecer. El número 7 destaca la posibilidad de caer en la adicción como consecuencia de una generosidad desmedida. Los estoicos promovían la moderación y el autocontrol como valores fundamentales. Practicar la autodisciplina en la generosidad nos ayuda a evitar patrones adictivos y a mantener una relación saludable con nuestras acciones y decisiones. Cuando la carencia se convierte en parte de nuestra rutina diaria, la necesidad crece y esto puede llevar a la adicción. Por ejemplo, alguien cercano a ti podría notar que estás bebiendo en exceso, comiendo en exceso o gastando demasiado dinero en apuestas. Es crucial prestar atención a las preocupaciones de quienes te quieren, incluso si inicialmente te enojas o niegas tener un problema. El número 8 se enfoca en cómo levantarás sospechas cuando actúas con genuina bondad, según los principios estoicos. A menudo, las personas desconfían de actos de bondad excesiva, cuestionando las intenciones detrás de ellos. Esto puede llevar a la desconfianza, en lugar de admiración o gratitud. La mayoría de las personas se muestran cautelosas ante la generosidad excesiva, ya que a veces puede ocultar intenciones ocultas. El número 9 resalta la importancia de escuchar tus propios sentimientos y emociones, basado en el enfoque estoico de la autoconciencia. Escuchar tus sentimientos te permite identificar si estás agotando tus recursos emocionales al dar en exceso. Si te sientes desbordado o drenado de energía, es crucial prestar atención a estos sentimientos y ajustar tu enfoque para encontrar un equilibrio saludable. No debes ignorar el malestar que pueda surgir al ayudar a otros, ya que esto puede afectar tu bienestar. El número 10 nos anima a perder el miedo a la palabra no, siguiendo las enseñanzas estoicas. Reconoce que tu tiempo y energía son valiosos, y debes asignarlos de manera consciente y equilibrada. Decir no, en situaciones abrumadoras, o cuando la solicitud no es justa, es una forma de ejercer tu autodominio. Aunque no pueda parecer negativo, es esencial aprender a utilizarlo para mantener tu libertad, y evitar riesgos innecesarios en tu vida. Gracias por unirte a nosotros, en este emocionante viaje. Si te ha gustado el contenido de hoy, y quieres seguir viendo más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.